Punta Diamantes Punta Diamantes es un lugar tropical Exclusivo para descansar alejados del ruido de la ciudad Con un ambiente familiar, las instalaciones ofrecen la comodidad que muchos buscan cuando se trata de descansar y sobre todo divertirse Punta Diamantes nace con la idea de ofrecer algo diferente Es un ambiente totalmente tropical, es familiar Tenemos instalaciones únicas para todos los demás Con una vista impresionante frente al mar este lugar ubicado en las costas de Metalío en el municipio de Acajutla, Sonsonate promete a los turistas un destino diferente con atractivos dentro de sus instalaciones, con mayor seguridad y confort Las amplias instalaciones permiten que este hotel cuente con una piscina grande para adultos un jacuzzi, una piscina pequeña para niños también tenemos la zona de bar y dos miradores frente a la playa Este lugar se caracteriza por sus especialidades en mariscos y una amplia variedad en platillos con su menú a la carta Algo que hemos tomado muy en cuenta es el área de restaurantes ya que el turista cuando viene a disfrutar con la familia piensa mucho en la comida Por eso Punta Diamantes ha hecho un menú variado y lo mejor son los precios accesibles para los clientes Si aún no conoces hotel y restaurante Punta Diamantes te invitamos a vivir una experiencia inolvidable con familiares o amigos Atrévete y disfruta de algo nuevo para hacer turismo Para Carasucia Noticias, Carla Andrade